¿Para qué voy a decir lo que ya todos saben? Si en esta canción quiero cantarte a ti Tu corazón es tan grande y generoso Como el de las piñas o el de las abejas Como el de los colibríes Que solo viven del polen Tienes en el pensamiento un viento Junto a un árbol donde crece un fruto cada noche Y tu voluntad es tal que lo repartes Con el tacto de tus manos como ramas Que hace que tiemble mi cuerpo Cada vez que a ti me acerco Pues como no te voy a amar Si eres una mujerasa Vibre es tu diosa y además Madre mía como bailas Tanto me gustas por dentro Que tu cuerpo y tu mirada Para mi son como el cielo Y el mar filenso elefante ¿Para qué decir de nuevo lo que tanto saben Cuando casi todo el mundo se hace el leso? Sabes lo imposible hoy es para mi concebir que no me beses más Ríanse nomás los cabros Pero yo voy a explicarlo Todo lo que uno canta, lo que uno sangra, lo que uno sufre por hacer De su vida un buen mensaje Y una acción y un homenaje Y una acción y un homenaje Es sembrar más esperanzas para que vivirse cada vez más una alegría Pero todo eso de que sirve sin tener un amor con quien compartirlo En cada ventana y puente y almuerzo de cada día Yo sé que por mí yo soy feliz Porque sirvo para algo Si por esto vienen tras de mí Pues yo seguiré cantando Pues yo seguiré soñando Un romántico sereno Que quiere vivir luchando Por la causa de tu vuelo Porque tú cojas y no sabes bien mi respiración Por cómo intentas mejorarte día a día Para así saber llevar mejor todos los dramas de esta realidad enferma Que nos dan a martillazos A lumazo y a balazo Sueño cuando es ese mundo que seguimos practicando Hasta construirlo Seguirás siendo mujer Seguiré siendo un hombre Y entre tanta candidata Yo solo tengo dos ojos Y te lo sigo ofreciendo Pues cómo no me voy a dar Si eres una mujerasa Estudiosa y además Madre mía cómo bailas Tanto me gustas por dentro Que tu cuerpo y tu mirada Para mí son como el cielo Y el marfil en su elefante Yo quisiera ese futuro Que tras tanto darme invites a tu lado A tomar un mate Y reír y conversar como siempre Caminando por aquí y allá Y que me des muchos besos Y algo que aquí me reservo Ven a verme un día o noche de estas Tú sabes muy bien que siempre te estoy esperando